La jornada de vacunación que se realizó en el día de ayer al personal policial y personal de salud que están en sectores críticos y de contacto con pacientes COVID o posibles pacientes COVID sospechosos, por lo tanto esto se inició en el día de ayer a las 9 de la mañana, a las 7 se recibieron las vacunas que vinieron desde Buenos Aires, los transportes adecuados, a las 9 ya se comenzó este proceso de vacunación y realmente se cumplió con total normalidad, tal cual como se informó en la mesa del Consejo COVID de hoy, en donde ya el 50% de la población objetivo ha sido vacunada. Acá podemos observar cómo los equipos de salud están trabajando en casa por casa, en las actividades del día de ayer para los hisopados correspondientes, corresponden al trabajo que se están haciendo en distintos barrios de Formosa Capital, realmente con un muy buen resultado. Estos equipos de salud van a visitar casa por casa, se visitan en primer lugar a los contactos de las personas que han dado positivo, así que pedimos a estas familias la mayor colaboración de que accedan a la visita de los equipos para que posteriormente se puedan realizar el hisopado, el diagnóstico correspondiente para protección de estas personas, de su familia y de toda la comunidad. Luego también se hará un rastrillaje a distintos puntos de todo el territorio, no solamente de distintos barrios de Capital, sino también de Clorinda, de Ingeniero Juárez, en fin, de diferentes localidades de toda la provincia. También tenemos que observar que está asegurado el abastecimiento del Plan Nutrir por parte de las familias Paiperas, en Boca Pilagá, Villa 23, Villa Faña, Mojón de Fierro, Belgrano, Laguna Yema, Neinec, Tres Lagunas, en fin, las diferentes localidades están haciendo llegar sus productos, como podemos observar en la fotografía, para que las familias formoseñas que estén pasando por una situación de vulnerabilidad puedan recibir estos alimentos frescos, nutritivos y saludables, que para tener una nutrición adecuada, equilibrada, en donde los aportes de vitaminas, minerales, proteínas de primera calidad, lo están proveyendo nuestras familias Paiperas del interior. Acá vemos al personal del Plan Nutrir trabajando con todas las medidas de bioseguridad, las familias haciendo colas con el debido distanciamiento, utilizando el barbijo como corresponde, y recordando nuevamente que para ir a retirar los bolsones alimentarios con el documento y el carnet, están habilitados porque figura el nombre, apellido y el día que deben concurrir.